¿Qué es el sistema de la basura? No estén ir guisando, es un término un poquito complejo, pero sí ya se empieza a ver otro tipo de gestión del tema de residuos, que está bueno, que creo que Posadas lo necesitaba porque teníamos un sistema añejo, si se quiere, en la recolección. Espero que anuncie la llegada de la planta clasificadora, que va a empezar a funcionar en marzo, si es lo que todo se tiene en cuenta. Así que dentro de ese lugar, que dentro del ABL, el alumbrado barrio de limpieza, como principalísimas del Ejecutivo, considero que ya es importante. Ya radicó él, en pensamiento en conjunto con el Legislativo, de que Posadas tiene la obligación de ser una ciudad ecológica. Eso no es menor, yendo de la mano de una planta de clasificación, yendo de la mano de estar sobre la costa del río Paraná, y geopolíticamente en un lugar sumamente sensible, como capital del último bastión de la selva paranaense. Así que Posadas tiene que salir con esta cara estos años, que es una demanda social fuerte. Siempre, bueno, hablaste ya de la basura, los otros ítems claves, me parece, tienen que ver con el transporte y el tránsito. Transporte y tránsito. Del transporte y tránsito, también ya se notaron medidas sobre ciertos cambios que se van a dar. Tenemos que salir a defender la ciclovía, que es un tránsito, por ahí no convencional, pero sabemos que genera y es sano. Como también tenemos que repensar manos únicas hacia el oeste. Yo nunca me voy a olvidar cuando llegó Rademacher y Francisco Daro. Fue un cambio, pero después fue realmente un golazo, como decimos... Pero con la ciclovía ya hubo algunas pruebas, tanto en Rademacher como en Francisco Daro. Hubo algunas pruebas. En todas las ciudades modernas, si se quieren, lo que mejor funciona es el transporte público. Esto también. Y va de la mano muchas veces de las nuevas formas de transporte, como son las ciclovías, que también funcionan a la par de los transportes públicos. Todavía nosotros, los posadeños, somos medio reacios a los que tienen el auto, dejar el auto. Pero lo cierto es que debemos ir en ese camino de perfeccionar, si se quiere, otros tipos de medio de transporte y al mismo tiempo perfeccionar lo que ya tenemos, que es nuestro transporte público. Claro. Que llegue a más barrios, posadas crece y por ahí el transporte no crece al mismo ritmo. Y es la realidad, bueno, la recolección de residuos, como lo hablábamos anteriormente. Generar equidad. ¿Qué es la equidad? Si el centro o la zona, si se quiere, más central de la ciudad, tenga las mismas condiciones que las periferias en el sentido tanto de recolección como de transporte. Porque hay que reconocer algo, digamos, Itambéu, Azul, no estaba en la cabeza por ahí de todos los posadeños, de la recolección, y también Miní crecieron. Son dos ciudades que se están poniendo, si se quiere, demográficamente. Que bueno, ahí está todo el sistema, si se quiere, ajeno a lo que es solamente una construcción de vivienda que tiene que salir a aplacar, ¿no?, de esas necesidades. Se habló poco en esta oportunidad porque era un tema recurrente cada cambio de gestión de los contratos. El ingeniero Estelato hizo, menciona, revisar todo. ¿Qué pasó en el Consejo en este sentido? También se tomó la misma decisión, que viene desde la provincia, quien no trabaja, no cobra, digamos, acá el que trabaja está y el que no trabaja no está. Así que también se hizo ese relevamiento de las funcionalidades que ocupa cada uno. En el Consejo, como también en otras administraciones del Estado. ¿Con qué te encontraste? No, el Consejo está ordenado en los últimos dos años, debo, Fernando Mesa logró equilibrar y nivelar un Consejo Deliberante que tiene, si se quiere, su nómina de personal, su forma de gestión particular, particular, vamos a ponerlo particular para que quede en un término apropiado, y está muy ordenado y pensamos seguir manteniendo esa línea. Hay gente que trabaja, mucha gente que está trabajando, tanto en el Consejo como en otros lugares, pero que está cumpliendo funciones y ese era el objetivo nuestro. Hablaste de la expectativa, de lo que se espera que anuncie el Intendente. En cuanto a tu gestión, ¿cuál es la impronta que le querés dar al Consejo? El Consejo Deliberante tiene que planificar en el 2020, no solamente ser modernos, sino pensar a futuro. Nosotros tenemos que pensar en legislación a 20 años. Ayer me tocaba una reunión donde me hablaban del campo San Juan, 6.000 hectáreas entre Santa Ana y Cantelaria, que no tiene que ver nada con posadas, si se quiere, desde un área jurisdiccional, y yo le digo, no, dentro de 30 años eso va a ser el pulmón de la zona metropolitana, y me decían, pero eso está afuera, sí, pero vos los podés dejar de juntarte con otros de Diles, porque como nosotros hoy no entendemos que está ahí también Guazú y haya crecido demográficamente la ciudad, yo nací en el 84 y Misiones tenía 500.000 habitantes, hoy año 2020 debe tener 1.300.000, entonces, ¿qué entendemos? Que posadas en 30 años solamente va a ser metropolitano hasta Santa Ana, o sea, no va a existir esas zonas rurales y ahí el campo San Juan va a ser clave. Va a ser clave. Entonces, ¿qué quiero demostrar con esto? Con el ejemplo de cuando uno legisla tiene que pensar a 20, 30 años, las nuevas formas de empleo que ya están pasando, nosotros como municipio por ahí no tenemos que adecuar hacia lo que son las nuevas formas de generar empleo. Yo vivía con una compañera que ya trabajaba en China estando acá, y todo el día estaba en la computadora y estaba trabajando para gente en China o gente en Londres y estaba trabajando acá desde posadas o plataformas tecnológicas que quieren instalarse en la ciudad o en otros. Entonces, no solamente trabajar desde un hábitat o un ecosistema amigable como es el medio ambiente que vamos a seguir trabajando. Hacer ecología muchas veces es hacer sombra. ¿Qué es lo que se tiene? Hacer urbanismo es plantar árboles, es hacer sombra. Posadas tiene una buena proporción de árboles, no podemos perderla, no podemos perderla, y también Guasú necesita un gran impacto de árboles. Pero no es de un día para el otro. No, no es nada. Nada es de un día para el otro cuando quiere ser estructural y que quede a futuro, pero lo debemos hacer y debemos impulsarlo ahora para que en 20 años nuestros hijos lo puedan ver. Y si te menciona conversar con otros ediles, digamos, hay muchas normas que por ahí hay que unificar criterios. Una de las que primero te tocó abordar, enfrentar, por llamarlo de alguna manera, cuando asumiste, es pirotecnia cero. algunos municipios tienen, otros están en vía de... ¿Qué pasa en Posadas? Posadas, tenemos la responsabilidad de un acuerdo de este año de declarar de pirotecnia cero sonora. Sí. Son cuestiones, si se quiere, muy respetadas desde cómo uno tiene que pronunciarse porque no es lo mismo lo sonoro que lo no sonoro. Nosotros apenas asumimos una demanda que venía de hace años y a los 10 días de haber asumido, recibimos a personas que son afectadas. Distintos movimientos que por salud llegan al consejo demostrando mirá lo que le pasa a mi hijo, mirá lo que le pasa a mi señora, mirá lo que le pasa a tal persona por lo que son los efectos de los fuedes artificiales sonoros. Desde ahí se hizo una campaña de concientización entendiendo de que nosotros asumimos el día de diciembre y las fiestas ya eran el 20. O sea, hay que ser muy responsable porque hay conversiantes que invierten durante años, digamos. Siempre cuando uno saca una ordenanza de previsión sabe que está afectando algún interés, entonces uno tiene que darle un tiempo. Si alguien ya hizo de algún modo invirtió para las fechas de 20 de diciembre no puede decirle cinco días antes todo lo que invertiste. Sí, generar campaña de concientización en el no uso de que se dio algo muy lindo porque sí se bajó esto más allá de que no existe un relevamiento científico pero sí lo hemos podido comprobar con los vecinos de cada barrio que se bajó la pirotecnia sonora. Y bueno, ver también cómo se aplica porque ahí está lo lindo, Posada está al lado de Vanupá, al lado de Encarnación. Muchas veces a nosotros nos toca hacer legislación internacional viviendo en un municipio. Pero creo que el futuro que viene en base a esa concientización es hermosa y creo que hay que ponerse en el lugar del otro y la gente de Posada lo hizo. Otra cuestión más la nocturnidad cómo se va a seguir trabajando porque es un tema reglamentación existe hay leyes hay que ajustar los controles ¿qué más se puede hacer? Lo que no podemos dejar es que queda fuera del control del Estado todo donde hay lagunas es que va a seguir es como la ilegalidad digamos que quede en la ilegalidad es garantizar que siga funcionando porque va a seguir funcionando pero queda fuera del control del Estado nosotros tenemos este problema del código de los chicos de 16 y 18 años que muchas veces quedan en un hueco y yo lo escucho a los padres y me dicen Facundo me llegan a mi casa y son 150 chicos y lo pienso y me dicen ¿qué pasa si le pasa a alguien acá? y hacen la misma cosa que harían en un lugar bailable entonces lo que no puede pasar es que esté fuera del control del municipio fuera del control de una ordenanza de Posadas la vamos a trabajar este año porque la demanda la tenemos desde que asumimos el día de diciembre ya fue uno de los primeros reclamos así que espero que sea una legislación en conjunta con los dueños de los oriches o los dueños de los comerciantes los comerciantes dueños con los padres y hasta con los mismos chicos que son los que conocen la realidad porque muchas veces nosotros queremos venir a hablar con la verdad y ellos que tienen 17 años ya saben las trampas las formas y yo realmente no estoy por ahí en la movida pero si estuve a los 16 y 17 años pero era distinto era distinto pero también falsifique un carnet de mi hermano más grande y lo digo en cámara porque es verdad lo peor que hay es la hipocresía de no conocer cómo fue la realidad en ese momento por último ¿crees que en algún momento puede llegar Uber o aplicaciones como esas para sumarse a los servicios de taxis de remis en Posadas? es una medida que debemos debatir entre todos los poderes políticos y sindicales y de trabajo pero es un es importante que lo replanteemos entre todos los espacios tanto del poder provincial del poder municipal de los legislativos los sindicatos los gremios porque hay sectores que se afectan que terminan afectados por Uber ver las condiciones laborales de la instalación de este tipo de empresa ¿quién y quiénes van a ser los beneficiados? también ¿qué potencialidad de beneficio tienen? porque conocemos las contras las trabas digamos los taxistas los remiseros fundamentalmente porque quizás consideran una competencia desleal ahora ¿hay voces a favor? sí, sí hay una demanda estamos hablando de que hay 20.000 inscriptos para ser chofer de Uber en Misiones recordemos que una empresa de supermercados que es la que tiene más empleado acá llega a 1.500 en Posadas estamos hablando de que duplicaría o triplicaría la cantidad también entendiendo que es otro sistema laboral que no está regulado por eso las plataformas tecnológicas todo un debate hay que llamar laboralistas que trabajen en este tema y que nos sepan guiar de cómo es la mejor forma de que el Estado pueda tener rentabilidad de que el ciudadano obtenga una oportunidad laboral porque es part-time muchas veces y que los sindicatos no se terminen afectados o otros gremios o que puedan trabajar en conjunto ante otra posibilidad de trabajo lo que sí hay que replantear es que las plataformas tecnológicas están abarcando todo el mundo y bueno ahí estamos nosotros como provincia cómo nos vamos a posicionar bien entonces el domingo primero de marzo ocho de la mañana apertura de sesiones a partir de ahí todos los jueves las sesiones cómo va a ser la dinámica a partir de ahí todos los jueves comienza el año el mes de marzo con el parlamento de la mujer estamos en un hermoso fenómeno y cambio de contemplación ni siquiera generacional porque sí es generacional pero es un un cambio social muy fuerte con respecto a la mujer lea todo no es solamente la mujer es hacia el género hacia la orientación sexual hacia el respeto hacia la diversidad cuando uno era por ahí cuando tú nacías era hombre y mujer y hoy ya nos toca ver desde una perspectiva de género y creo que este mes es un mes de debate porque no solamente debatimos sobre la mujer sino también de la diversidad del respeto que eso también va a estar en el consejo no vamos a permitir que existan prejuicios o apreciaciones que califiquen de mala manera a una persona por su orientación sexual su peso su orientación religiosa somos un estado laico y debemos salir a defender esa bandera que sea